Bienvenidos a Profes por el Mundo, tu lugar donde aprender español. En el vídeo de hoy, los comparativos. Usamos los comparativos para comparar a dos personas o cosas. Los comparativos pueden ser de superioridad, inferioridad e igualdad. Un ejemplo de superioridad, Juan es más alto que Pedro. De inferioridad, Ana tiene menos dinero que Isabel. Y, de igualdad, mi casa es tan grande como la tuya. Los adjetivos se comparan de la siguiente manera. Vamos a ver algún ejemplo con cada uno. Generalmente, para comparar adjetivos, usamos el verbo ser. Recuerda que tenemos algunos adjetivos que su forma comparativa es un poco especial. Por ejemplo, grande, mayor. Pequeño, menor. En ambos casos, para referirnos a la edad. Bueno, mejor. Malo, peor. Vamos a verlos con algunos ejemplos. Mi hermano es mayor que yo. Yo soy menor que Juan. Mi coche es mejor que el tuyo. Este restaurante es peor que ese. Recuerda que en todos estos casos no podemos utilizar más o menos. Mayor y menor se refieren a la edad. Sin embargo, para el tamaño sí podemos decir más grande que o más pequeño que. Por ejemplo, tu casa es más grande que la mía. Los nombres los comparamos así. Más nombre que. Menos nombre que. Tanto, tanta, tantos, tantas. Nombre como. En este caso, los comparativos de igualdad tienen género y número. Porque los nombres pueden ser masculino, femenino y singular y plural. Vamos a ver algunos ejemplos. Para comparar verbos lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a ver algunos ejemplos. Juan estudia más que Pedro. María corre menos que Ana. Yo trabajo tanto como tú. Recuerda que bien cambia a mejor y mal cambia a peor. Por ejemplo, Juan pinta mejor que María. O Rosa lee peor que Ana. Recuerda que en estos casos no podemos decir más bien que o más mejor que. O más mal que o más peor que. Estos son errores muy comunes. Completa con el comparativo. Verano, me gusta invierno. Me gusta más el verano que el invierno. Tengo libros tú. Tengo tantos libros como tú. Mi bicicleta es la tuya. Déjanos la respuesta en los comentarios. Y danos un like. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Y para contactar con nosotros en redes sociales. Dimecríbete. ¡Gracias! ¡Gracias!